Música Amigos de Despierta Millano y seguimos aquí en esta tarde soleada en el municipio de Granada en el centro poblado de Canaguaro, la pista de Camper Cross y acaba de llegar la persona que ha hecho posible este primer festival palmero y agroindustrial aquí en el centro poblado. Les hablo Don Reynel Gaita, Don Reynel, bienvenido y bueno, la expectativa para el día de hoy en esta tarde soleada. Bueno, vamos a comenzar pisando barro, a ver cómo nos va, pues la gente está como emocionada, ya veo hartos carros embarrados. Don Reynel, usted ha sido amante siempre al Camper Cross, a los vehículos antiguos, este ejemplar, este vehículo que tiene hoy, háblenos un poco de él, qué modelo es y bueno, lo ha traído hoy a exhibirlo y a mostrarlo acá en esta pista. Este es un Willys ensamblado por la Mitsubishi, son muy poquitos los que hay en Colombia y lo traje aquí para que la gente lo mire. Bueno, y llega usted y se queda enterrado ahí iniciando, obviamente no tiene las llaves, es más como de exhibición, pero traerlo, todas las modificaciones se las hizo usted mismo, una persona o lo compró así? No, este carro viene así, pues le faltan la carpa y las varillas, pero el resto es así original. Bueno, y en qué carro va a competir el día de hoy? Vamos a competir en ese Waz, ese que ve ahí al frente. ¿Ese Waz qué motor tiene? ¿Está original o está arreglado? No, ese tiene todo de Toyota. Bueno, la expectativa para hoy, vemos también a los Neyers, vemos gente de San Martín, a Joaquín, a Shakira, al Paisa, toda la gente que le gusta este deporte. Haga la invitación para que sigan vinculándose y que este deporte pues coja más vuelo acá en el departamento del Meta. Sí, es muy bueno porque como usted ve, la gente viene y así se han parado o como sea, aquí se amañan mirando esto, es entretenedor. Don Reynel, ayer tuvimos pues un día espectacular, una noche amena, ¿cuál fue el balance de ese primer día de festival? No, muy bueno, la gente tiene muy buenos comentarios y a usted mismo le cuesta que la gente quedó contenta. Lo decíamos ayer, queda en un punto muy alto este festival, Dios quiera que se pueda seguir implementando porque eso trae turismo a la región. Sí, ya con el señor alcalde creo que le gustó el evento y dijo que lo iba a dejar plasmado para que cada año se haga. Cuatro años de la Ribera Gaitán, su empresa, generando empleo en la región, ya vemos que la gente de Canaguaro, Punta Arada, Dos Quebradas, Trocha 7, Trocha 5, se sienten propios de esta empresa, se sienten pues que es de la región y que está generando empleo y mejorando la calidad de vida de cada uno de ellos. Sí, la Ribera tiene cuatro años, pero como a usted le consta yo soy de acá toda la vida, yo he nacido acá y yo soy de los pioneros en La Palma, o sea llevo veintipico de años en esto, lo que lleva solo cuatro años es la Ribera, que es la extratora, pero los cultivos, la mayoría que hay acá, yo les ayudé a hacer, traje las semillas del Brasil, muchas cosas. Don Reynel, felicitarle por esa labor social que usted también hace generando empleo en la región, mensaje para toda la gente de Larieri. Bueno, que vengan todos a disfrutar que aquí todo es gratis. Bueno, es Reynel Gaitán el organizador de este gran evento, nosotros vamos a seguir disfrutando de este evento y apreciando esta hermosura de vehículo, este Willys en el cual ha llegado el señor Reynel Gaitán el día de hoy.